Pues Estamos En la cabaña de Bernardino Aquí echando nosotros Otros peligüéis Chivitos, el barbaco aquí La raza está ya echándose Unas para agarrar hambre Unas estrellitas, unas coronas Algunos ya están comiendo Pero aquí estamos muchachos Miren Miren nomás Miren a reyes Miren a reyes Miren a reyes Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño Sus calles de tierra Cuando bebíamos Agua del pozo A las cuatro Los gallos ganaron A las cinco Como ladraban los perros Como ven raza A las seis El molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Sabroso Y ahorita le vamos a hacer la luchita Miren que mi time para más Pero con mucho río Y es la fascinante Y es la naturaleza Un pedazo de tierra Cuatro vacas Y un puerco en engordar Una junta Jalando el naranjo Y mi apá Estranando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando la siete Los frijoles sirviendo en la olla Amigos que están por allá Sin trabajar Que tienen billetes Y mi abuelo afilando el machete Y quien dijo que ser pobre Es un defecto Los señores Cuánto rico se envidia mi felicidad Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los huaraches ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a la señora Son su rebusión Que bonito es Michoacán Morelia su capital Tiene belleza y cultura Hermosa es su catedral Monumento sin igual De una rica arquitectura Que bonito es Michoacán Nadie lo puede negar Todo el que lo ha visitado Ya no lo puede olvidar Y promete regresar Ay que bonito es mi estado Desde occidente a tierra caliente Desde Zamora hasta Patzingán De la meseta y su linda gente Sus tradiciones vas a admirar Cositadas a lagos y playas Cielos y llanos y su vulcán Todo es hermoso por donde vayas Alba de México en Michoacán Como mi